Hola, 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 no sé, tengo como unos cuatro minutos nomás Fluquito Fluquito Ay, Dios mío, esta me la acabo de encontrar Animalitos, Fluquito y Baltito Están buenos, Chamaquí, ya, 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 ok, ok, pobrecitos Los voy a extrañar un chingo Pobrecitos, ya, Fluquito, Fluquito Oh, oh, ahí viene Baltito, Baltito, Baltito Pobrecitos, ellos son inocentes Ellos no saben lo que está pasando Ay, mi Dios, yo nomás le pido a Dios que me dé fuerzas Me gusta, mire, está abierta aquí una de los brazos Que me dé fuerzas También me encontré esta, esta de tirantes Tirantes, encina Rosita, me gusta el color Ay, no, yo lo que le pido está En la mañana y en la noche estaba el tiempo suave, frío Ahorita, otra vez calorón Chingada madre, que tiempos tan enfadosos Ya está yendo calor ahorita Y apenas son como las nueve y algo, diez Tengo una huevuna Nada, no me gusta a mí trabajar Y como le está hablando ahorita una ceñita de aquí a todo dar Voy a rezar por ellos, por ellas Yo no necesito fuerzas para irme a Caléxico Sin Pancho Ahorita llamó a alguien Ha de haber sido él Usando otro teléfono Repito, nomás quiere Escuchar mi voz, que diga hola y cuelga Ay, no necesito un milagro para que regrese Para que me deje un mensaje Yo no puedo molestarlo No puedo Ay, Diosito Santo Bautito, fluquito A ver, ¿qué pasa? Me gusta esta barra Es una de Karate con Kung Actos marciales, Taiwando, otro de esos Jiu-Jitsu, ¿cómo se llama? Tengo una huevuna Una flojera Se rompió el de Me dijiste hola Con una sonrisa Por siempre Tan en la cama 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 Te puse nerviosa Cuando por travieso Te toqué tu pelo ¿Qué te estás filmando? No, para nada Yo no filmo a gente Que sin su permiso Ay, chaval, eso está bueno A mí me gusta filmar a nadie Madre No No puede uno filmar Es que agarra permiso ¿Ahora estabas hablando de Jiu-Jitsu? ¿No me estoy hablando solo entonces? Estoy hablando de esta bata ¿Y qué estás filmando? Me estoy filmando a mí Mira la cámara está para acá No, huevo ¿Cuántos años tienes Si alguien te dedica Si sales con alguien Cuarta tampoco Y dime qué opinas Crees que existe El amor a primera vista Bueno Me quedan cuatro minutos Nomás porque En cuatro minutos No se puede Ya Alguien te ha lastimado Ya